¡Ay qué rico! Otra noche fallé, pero yo encontré en el bar Así estuve en mi corazón, y tranquila a veces Pero al subir mis manos, muy sorprendido me quedé Pues con su barba me lastimé Yo no me vuelvo a equivocar, como yo lo hice Es difícil de saber, ahora quien manda a la casa tú ves Yo no me vuelvo a equivocar, como ayer lo hice La otra noche fallé, porque la vi con pelo largo mami Yo no me vuelvo a equivocar, como ayer lo hice Y en mis brazos yo la tuve, creyendo que era una mujer cosa buena Yo no me vuelvo a equivocar, como ayer lo hice ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Qué rico! ¡Un bolazo! Yo no me vuelvo aquí a votar, como ayer lo hice Yo no me vuelvo aquí a votar, como ayer lo hice Yo no quiero más engaños, yo no quiero más engaños, tú ves Yo no me vuelvo aquí a votar, como ayer lo hice Le dije a mi nena porque me impada, besar a otro no es nada Yo no me vuelvo aquí a votar, como ayer lo hice Así